Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El turno a la bella Jennifer Payne y las noticias tecnológicas. La popular plataforma de música Spotify anunció que ahora permitirá retroceder en el tiempo mediante una opción denominada Recientemente Escuchado con la que los usuarios Premium y Free podrán dar saltos hacia atrás y buscar contenidos hasta los tres últimos meses de su escucha más reciente. La plataforma también incorporará recomendaciones de músicas personalizadas para usuarios Premium y permitirá subir imágenes, arrastrar y sobre todo canciones mediante diseñar sus playlists. Además, rediseñó aspectos en la sesión de podcast para facilitar que los usuarios encuentren los contenidos que más les interese. Mientras que Clubhouse anuncia una nueva versión para Android y eliminará su sistema de invitaciones. Clubhouse es una red social nueva que se ha puesto muy de moda en todo el mundo y es que gracias a un sistema por invitación ha despertado las ansias de muchos usuarios por pertenecer a ellas y participar en las conversaciones. Ahora bien, para desgracias de los usuarios de Android, por el momento no existe una versión operativa por los que solo pueden participar quienes tienen en sus manos un iPhone. Pero Clubhouse lanza una nueva noticia y es que llega próximamente a los usuarios de Android. Es por ello que Clubhouse ha prometido una especie de marco en el tiempo para el lanzamiento de su versión anticipada. Y es que en un evento, el cofundador de Clubhouse, Paul Davison, comentó que la compañía está trabajando muy duro para lanzar su nueva sesión en Android, pero comentó que aún le quedan un par de meses para que esto suceda. Para Marker, Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña, como siempre, brillante. Cientos de haitianos llegan a la frontera procedentes de Puerto Príncipe, por lo que la Dirección General de Migración ha tenido que iniciar un operativo para controlar la entraba al país de los indocumentados. Siguen los disturbios en Puerto Príncipe, capital de Haití, pidiendo la renuncia del presidente Joveney Moïse, lo cual ha provocado que nacionales haitianos busquen el lado de la frontera para tratar de entrar al país en búsqueda de una mejor vida. Y del primero de octubre a la fecha, hemos repatriado más de 2.000 nacionales haitianos en condiciones irregulares. Hacemos un operativo que le hemos calificado el operativo MAPEO, donde nosotros en toda la provincia realizamos ese trabajo sin dejar a ningún indocumentado. Nosotros estamos respetando los derechos humanos, le damos el trato al ilegal y procedemos a la repatriación correspondiente. Cabe destacar que los agentes de migración, junto al CETFRON y otras autoridades, han llevado a cabo un operativo con la deportación a los indocumentados. Lo cual ciudadanos de Pedernales no están de acuerdo con la deportación. manifiestan que el comercio entre ambos pueblos dinamiza la economía. El asunto es que el haitiano que entra aquí a Pedernales en la mañana simplemente hace su labor de trabajo y regresa a su casa a las 5 de la tarde. Y el poco dinero que hace de trabajo lo gasta en los pequeños colmados de Pedernales. Gracias a Domingo Mejía por ese reporte. Empleados de Obras Públicas protestaron semidesnudos en demanda de que le paguen sus prestaciones laborales. Dijeron que muchos de ellos fueron desvinculados en licencia médica o de vacaciones. Los manifestantes advirtieron que el jueves acudirán al Ministerio de Obras Públicas desnudos, como Dios lo trajo al mundo. Yo espero que antes de eso haya... ¿Cuándo es? El próximo jueves. Antes de eso haya una solución. ¿En Semana Santa? Yo espero que antes de eso haya una solución. Un sacrilegio así en Semana Santa. Pero ¿y a dónde es que este gobierno va a llevar este país al mundo? Y para mí, mira, yo vi... Yo creo que eso debió administrarse mejor. Oye, pero Dios mío. Yo vi la semana pasada un programa de Iván Ruiz con relación a un... Su invitado era José Ignacio Paliza. Y de verdad hasta me hizo llorar. ¿Quién? Ignacio Paliza cuando habló de su papá. Que su paradigma, que su papá fue todo. Es un tipo admirable. Pero lo que me sorprende es que de un hombre tan sensible en el mundo yo haya desvinculado a la gente de su ministerio y que este señor no se haya correspondido con lo que dice la ley. Como que me... Como que no concatena un hombre de tanta sensibilidad y que no le importe que gente que él desvinculó estén por ahí que ahora se van a encuerar en plena Semana Santa. ¿Eh? Yo espero que antes de eso por lo menos haya algún tipo de conversación. porque yo no quisiera ver ese espectáculo. ¿Tú te imaginas lo que significaría eso para el turismo de la República Dominicana? Cuando la gente pensará que son calles nudistas. ¿Eh? Una playa. Dime que hay playas nudistas. Correcto. Pero en la calle no hay playa. Hicieron una en el centro de la ciudad. ¿Una playa? Una playa artificial. Una pregunta popular. ¿Permitirá el presidente Luis Abinader y el presidente del PRM que República Dominicana se convierta en la primera ciudad nudista del mundo? Finalizo por el día de hoy. Market, economía y negocios. Será hasta la próxima entrevista. Market, economía y negocios.